Expertos médicos chinos han llegado a Addis Abeba, la capital de Etiobía, para apoyar en la lucha contra el nuevo coronavirus. Se trata de un grupo de 12 expertos en diferentes ámbitos de la salud pública, los cuales fueron enviados a solicitudes de Etiobía. El ministro de Salud, Etiobé, destacó que el equipo médico chino desempeñará un rol fundamental en los esfuerzos nacionales contra la pandemia. Está proclamado que los expertos permanezcan en el país durante 15 días. El jueves de esta semana, Etiobía arrastró 7 nuevos casos de coronavirus, elevando así a más de 90 el total de casos confirmados.